¿No has sentido en la noche, cuando reina la sombra, una voz apagada que canta y una inmensa tristeza que llora? ¿No sentiste en tu oído de Virgen las silentes y trágicas notas? Que mis dedos de muerto arrancaban a la nira rota. ¿No sentiste una látima mía deslizarse en tu boca? ¿Y sentiste mi mano de nieve estrechar a la tuya cerrosa? ¿Lo viste entre mis sueños, por el aire vagar una sombra? ¿Y sintieron tus labios un beso que estalló misterioso en la alcoba? Pues yo juro por ti, vida mía, que te vi entre mis brazos, miedosa. Miedosa, que sentí tu aliento de jazmín y nardo y tu boca pegada a mi boca.